El Chacal de la Carpeta ¿Qué estás viendo allá arriba? Qué locura. Mira, vamos a buscar un par de pelados para que se venden política. Para que se llevan 30 palitos esta vez. Así que vamos. ¿Dónde estamos? Vamos a la Universidad de Lima para que sepan. Mira, la cancha y todo, baby. Así que vamos para encima, bro. Ya, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Sachi. Aquí tengo un par de políticos, ¿verdad? Hay un par de políticos que salen aquí. Hay un par de políticos. Si adivinas esto, te voy a dar 30 palitos. ¿Está bien? Ok. Enseguido. Estoy con el primero. ¿Ready? Ya. Ay, Dios mío. No sé quién es. ¿No sé quién es? No. Sachi, cómo no vas a saber, loco. Empieza con él el nombre. ¿No es? Sí. El apellido con C, pues. Yo no quiero ser feliz. Sachi. No tengo argumentos contra eso. Tienes toda la razón. Bueno, estamos un video de aquí. Este nombre es Jonathan. Jonathan, mira. Yo tengo un par de políticos aquí. Ok. Tienes que ver el político que sale aquí en las fotos. Está cool. Bueno, primero, está difícil. Sí. Ojo. Fíjate, man. A ver. Ahora pide con C. Castillo. Camacho. Camacho. Esto lo va a dar. Esto es más difícil. Fíjate, man. ¡Bolota! 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 ¡Eso! ¡Bolota! ¡Bolota! Otro, 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 vamos por otro. Le voy a arretar, le voy a arretar. Mírate, hermano. Tiene cinco palos ahí, papi. Te puede quedar, tiene cinco palos, si te quedas ahí. Ya, 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 ya. Yo confío, yo confío. ¿Puedes dar plata a él? Ahí nos partimos, nos partimos. Mírate, hermano. Barboni, Barboni, Barboni. José Pérez. Barboni. 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 Puede parar o puede seguir. Sí. Aquí tiene diez palos ya. El otro, el otro. Dale. Más difícil, bro. Más, más difícil. Sí, más difícil. Mírate, hermano. Es guanilla, bro. De mi área. ¿Tú eres guanilla? Sí. Nunca te he visto, bro. Luis Duque. Luis Duque, está bien, está bien. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Un aplauso para el pelado, un aplauso para el pelado. Un aplauso para el pelado, ¿verdad? Abo diez. Voy a hacer la entrega formal. Oh. Tía, bro. Sí. Abre, sí. Abre, sí. Un saludo a alguien y a todos. A tu mamá, no sé de quién. Saludos. Un saludo a mi viejita que está en Perú. Para mi mamá de Perú. Para mi mamá de Perú. Vamos, tía. Bueno, Ray, ¿cuánto tu nombre, bro? Guillán. Guillán. Está grande, Guillán. Está bien, está bien. Entonces, yo tengo un par de políticos que se adivinan todo. Tú decides cuándo para. Ok. Ya, voy con el primer político. Ya sabes cómo es la dinámica, ¿no? Ya, ya, listo. Quédate más. Camacho. Está claro. Ahí tiene un cuadra. ¿Por qué? Está bien, está bien, está bien. Quédate más. Vinicio. Vinicio, no. Vinicio. Vinicio, Vinicio. Vinicio, Vinicio, Vinicio. Vinicio, Vinicio. Dos cincuenta. Aguanta, aguanta. ¿Quién es el más? Leptalí. Leptalí. Oh. 25 palos ahí. Ya. Dale, dale, dale. No, dale, dale, güero. ¿Quién es el más? Valkiria. 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 Dale, dale, dale. El cabello. El cabello parecía de Irma. La última ayuda. Aquí hay 10 palos. Dale, dale, dale. Dile 10 palos aquí. Pero si fallo, pierdo los 10 palos. Si fallo, pierdo todo, papi. ¿No es fácil? No sé. Me retiro, me retiro, me retiro, me retiro, me retiro. Te voy a enseñar a quién venía. ¿Quién venía? Porque ya no. Igual para ayudarte te voy a entregar los 10 palitos. Viste, hermano. Viste, hermano. Gracias. Vamos con el super pelado que le ha hecho. ¡Bien! 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 Tienes toda la plata. Te voy a dar 30 palitos aquí en vivo en directo. Pero si pierdes, bueno, no te llevas nada. Ok. ¿Tú decides cuándo parar? ¿Estás de política? Más o menos. Este es Camacho. ¿Tú estás de política entonces? Sí. ¿Quién es? Este es Navarro. Tu primo. Me ayuda. Tiene plata para nadie, nada más para ella para que sepa. Tiene un 50 ahí. ¿Quién es? Esta es Lucy Molinar. ¡Bien! A la Cristina ahí se lleva la plata para este. Vamos con Zoe, que es ser valiente. ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es Paulette. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ella es Danna Castañeda. ¡Bien! Ok. Este es el último. Yo digo que vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. ¿Segura? Sangre fría. ¿Quién es este man? Aya. Aya la vida. No, Aya la vida no. Básicamente, la mamá le puso un nombre. No sé quién es. No sé quién es. Mira cómo así. Todavía está al igual. Sabes mucho, sabes mucho. Gracias. Está bien, está bien, está bien. Papi, ya recaté la carpeta, papi. Bueno, todo fue todo por acá en la Universidad de Limo. Ya entrevisté a los pelados, los pelotán. Están en sintonía, bro. Yo nunca pensé que los pelos supieran tanto de política, pero mira, me sorprendieron. Ahí se vieron muy sencillos. Vamos a la chanting. Así que, papi, ya vamos, papi. Bien. El chapal de la carpeta. Bueno. Aquí vamos. Gracias.